Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Cobadón Galacruz. Esto es Finanzas.com en la sesión del 25 de enero. Inversores, muy bienvenidos. Ignacio y yo os estábamos esperando. Bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muy buenas. Ignacio Albizuri es director de Mercados de Renta Markets. Entonces, bueno, esperabas el cisne negro que se nos ha venido encima. Bueno, ya hacíamos la broma en este mismo podcast que ya no hay cisnes negros, hay bandadas de cisnes negros. Pero lo de Ucrania realmente está siendo un cisne negro o está metido dentro del panel de la hoja de ruta de los inversores. ¿Cuál es tu análisis, Ignacio? Bueno, la tensión geopolítica hacía tiempo que no se veía en el panorama global. Sí que lo habíamos visto en años anteriores y se jugaba siempre un poco, era uno de los factores que intervenían los mercados y hasta hace nada. Ahora, pues no hayamos visto, bueno, estas tensiones que tienen fuertes implicaciones. Porque hay complicaciones con temas energéticos, tensiones de sanciones por parte de Estados Unidos que ya hemos visto que la están anunciando. Y Europa en medio, ¿no? Europa que ahora está tirando bastante más hacia Rusia. Tiene, bueno, el sesgo que está cogiendo Europa hacia Rusia, igual por la dependencia energética. Igual está haciendo que, bueno, Estados Unidos tenga ciertos miedos a perder un poco todo el peso que tenía en muchísimas áreas que ahora, bueno, pues parece que, bueno, que tenemos ciertos pensamientos que puede, pues, un poco desequilibrar la balanza. Y este cisne negro al final puede ser otro más, como ya sabemos que hemos visto demasiados. Y este año parece que puede ser algo convulso, un año de oportunidades, pero también un año de muchos riesgos. Y esto puede hacer que veamos, bueno, pues, inflaciones disparadas, barriles en 115. Bueno, podemos ver muchos factores que no sé si se consideran cisnes negros, pero por lo menos factores a tener en cuenta en los mercados. A tu juicio, ¿qué temen más o qué temerían más los inversores? Las sanciones económicas, antes de entrar al estudio, justo unos minutillos, antes Boris Johnson estaba advirtiendo que si a Rusia se le ocurre invadir Ucrania, sufrirá unas sanciones económicas sin precedentes. El sin precedentes, entre comillas, de citas. Entonces, ¿qué se descuenta más o dónde hay más temor, por cambiar el sentido de la pregunta, en las sanciones económicas o en posibles acciones militares que están bastante relativizadas, por otro lado? Hombre, la verdad es que las sanciones van a ser muy potentes porque a día de hoy, en la cabeza de, vamos, la mayoría de analistas, una guerra abierta en un país entre un continente y el contrario, pues, me parece que, bueno, que está un poco fuera de lugar. Al final, el mercado tampoco creo que esté descontando esta situación porque, si no, ya estaríamos viendo caídas, vamos, mucho más potentes, más fuertes, debido a que, bueno, pues, ya sabemos que el dinero tiene mucho miedo. Y en el momento en el que estamos, que hemos vivido estas situaciones sin precedentes, ya la gente está mucho más preparada para estar en liquidez, que en muchos de los casos ya hemos visto que es la mejor de las opciones. Con lo cual, si vemos un avance en las acciones militares, pues, habrá que ver cuál es la situación real, un poco respecto a Europa y Estados Unidos, que podría tensionar el mercado mucho más de lo que está, no en este ámbito geopolítico, sino ya añadiendolo al resto de factores que están en la ecuación, que no son pocos. En cualquier caso, lo que sí es prácticamente factual es que hay una volatilidad en los mercados bastante elevada. No solo por Ucrania, sino también por distintos datos macros que están siendo más flojos de lo que esperábamos. Esto en plena reunión, en pleno conclave de la FED, ¿crees que al final mañana nos encontraremos una postura más suavizada respecto al discurso que nos estaban lanzando en los últimos meses? Bueno, yo creo que les va a dar bastante más miedo tomar acción en este entorno que en el previo hace un par de meses, cuando no conocíamos estos datos macro. Y además que tenemos también datos más económicos el jueves, digamos, de PIB en Estados Unidos, y eso puede modular el discurso que mañana pueda haber. Pero sí que es cierto que, a diferencia del Banco Central Europeo, la FED cuando inicia una subida de tipos o un recorte de los mismos, al final suelen ser bastante tajantes. Establecen un calendario y lo van siguiendo. Ello tendrá que ver cuáles son, vamos, tendrá que acarrear las consecuencias que vemos en la economía americana. Que si bien, como comentas, hay datos más flojos, macro, no todos ellos son flojos. Sí que estamos viendo una tasa de ahorro muy potente, que esto no hace bien a la economía, pero sí que estamos viendo también un consumo que es creciente. Y esto, bueno, en este momento en el que también los datos de empleo no son los mejores del momento, pero sí que son buenos en comparación a los que hay en el viejo continente, son mejores. Entonces, pues bueno, yo creo que se verán un poco forzados a ser los primeros y a situar un escenario de subidas de tipos de aquí a tres años, de un punto y medio. Y eso hace que sean cuartos de punto hasta llegar a dicho nivel y ver las consecuencias del mismo. Y ver lo que sucede en el resto de economías que un poco fuerzan a tomar un poco acción en virtud de lo que haga Estados Unidos. Por poner un ejemplo de datos macro más flojos de lo que esperábamos, datos de salido del horno, el FMI, por no hablar solo de España, vamos al crecimiento global, nos están avisando de que se moderará y pasaremos del 5% con el que se prevé cerrar en 2021 al 4,4% previsto para 2022. Y eso por no hablar de los datos de inflación que nos dejan cada vez que salen, ya muy desgastada la palabra récord. Ignacio, vamos al IBEX, ¿te parece? Sí. Ha tenido un arranque de año primero fuerte, luego flojo, estamos ya en pérdidas anuales. ¿Cuáles son vuestras perspectivas para los próximos meses sobre este índice? Bien, el IBEX al final, sí, no es que tiene una correlación bastante alta con lo que sucede en los mercados americanos. Y bueno, suele ser un poco más débil que el resto de índices y lo hemos visto en los últimos años que cuando en el otro lado del charco, bueno, tenían a todos, aquí cogemos un resfriado, ¿no? Y esto hace que tenga una doble vara de medir en la cual sí que puede estar más afectado o ser algo más débil, pero sí que tenemos un potencial recorrido alcista mayor que el resto. Además, por la composición del IBEX 35, que está concentrado en pocos valores, el gran porcentaje de ellos, y podemos ver un recorrido. Y bueno, también hemos visto que en un momento dado tendremos que reflejar los buenos resultados que hemos tenido en ciertos sectores que a priori, con este miedo que ha habido en el mercado, pues la gente nos ha soltado, ¿no?, a comprar y esto ha hecho que en muchos casos ha sido denostado y ha sido un índice que no ha subido o no ha participado en muchas de las subidas que hemos visto, pues índices alemanes u otros, el CAC, para acompañar estos momentos de euferia que hemos visto en los mercados, pues cuando hemos visto momentos en los que parecía que salíamos, bueno, temas de salud o económicos y parecía que no arrancaba. En este momento, bueno, hemos visto también, como comentábamos, Telefónica arrancar de un modo brutal y bueno, vamos a esperar, o creo que el mercado tiene ganas de ver que, bueno, que el índice vuelva a recuperar esta senda alcista que veíamos ya hace años. Precisamente antes de entrar en el directo comentábamos que esta Telefónica va a su rollo, o sea, la vemos ahí muy fuerte en estas dos sesiones particularmente complicadas, ¿no?, por todo lo que estamos hablando de la FED más ucrania. ¿Crees, Ignacio, que Telefónica encara ya su año de la recuperación? Pues la verdad puede ser el año, porque también le había sucedido, como comentaba antes del IBEX, que publicaba muchas noticias de buenos hitos o de compras o de inversiones, apalancamiento, y bueno, no llegaba a subir, ¿no? Entonces ya el mercado está un poco desconcertado y en este momento, cuando vimos esta subida del 4, creo que fue, acabó un 4 arriba, bueno, pues empezamos, yo empecé a analizar cuáles eran los motivos de dicha subida y bueno, vimos fuertes inversiones en data, en nube, y esto puede ser que al final estemos un poco, vamos, menospreciando a Telefónica, ¿no? Ya vemos el brutal negocio que siempre ha tenido, ha sido siempre un gran actor y habrá que tenerlo muy en cuenta porque el último impulso que ha tenido, los últimos crecimientos respecto a mínimos, tiene bastante buena pinta. O sea, lo que sí que es cierto es que habrá que ver que el mercado español, los principales valores, pues también le acompañen y esto haga que el mercado pues se suba con él. Sí que me parece un valor bastante interesante y bueno, de aquí al medio plazo, el sector teleco, bueno, pues tiene mucho que decir, no solo en nube, sino en data y en poco composición de lugar. ¿Qué papel jugarán, qué papel darán los inversores a las posibles consolidaciones? Hombre, hay que estar muy atento a los movimientos que podemos observar porque al final muchas veces la realidad no cuadra un poco con los resultados y los inversores en estos momentos era bastante curioso porque han venido muchos inversores que han salido de valores tradicionales hacia riesgo como puede ser el sector tecnológico de Estados Unidos y ahora que hemos visto un poco de miedo en función de las caídas que hemos visto en el Nasdaq, vamos, que han sido creo que un poco de pánico y hemos visto como ha habido entradas relativamente fuertes en valores tradicionales y esto puede beneficiarnos y ver como, bueno, pues ciertos sectores y estos inversores vuelven a ciertas posiciones que igual no es que tuviesen que haber salido, sino que tenían que haber mantenido por el peso que mantenían. Pues nada, solo consignar que Telefónica ha hecho otro buen día hoy con un dato de cierre de 1,69% arriba hasta los 4,09% y bueno, sigue empeñada en ver si consigue los 5. Quiero preguntarte por IAG, por poner el reverso de la moneda, que bueno, parece que tiene, el entorno le acompaña con previsiones de un buen verano en 2022, incluso sus opciones sobre combustible han crecido bastante respecto al año pasado, pero ahí está atascada, concretamente por debajo de los 2 euros y bastante por debajo. Ahora buscaré el dato para hablar con precisión. Pero al margen de las cotizaciones del día, ¿a qué crees que se debe este atasco con el que está sufriendo ahora IAG? Hay cierto miedo, obviamente parece ser que los riesgos pandémicos no creo que hayan acabado del todo. No van a ser ni mucho menos como hemos visto en semestres previos que parecía que volvía a cerrar, o sea, este miedo real que al final redunda en un parón de la economía y un poco de la libertad, de las libertades que hemos tenido, y esto al final sí que hay muchos inversores que conozcan y que se ven en el mercado que apuestan por Iberia por un motivo evidente, que es cuando se vuelve a reactivar la economía global, pues si estamos ahora a un porcentaje muy bajo del total de una actividad normal, pues bueno, se entiende que se multiplicará el valor de IAG, pero hay cierta cautela a entrar en posiciones porque es que es cierto que si viéramos algún otro dato que nos pusiese a hacer que tengamos otra vez miedo a movernos o a desplazarnos o restricciones, pues pudiera hacer que los primeros sectores que se viesen perjudicados fueran IAG, compañías, también sector hotelero y demás, con lo cual siga habiendo cierta cautela a mantener posiciones a largo plazo en este tipo de sectores por los motivos evidentes. Entonces, eso hará que cuando despegue, despagará, pero por el momento va a haber un poco de miedo. Y nos dice Josep Codina, nuestro director de análisis, que necesita recuperar los 1,8 porque ha cerrado en 1,77. Sabía yo que había perdido con fuerza los 2 euros, me lo sabía de memoria, pero me faltaba el dato preciso. 1,77. Y, insisto, Codina nos dice que es necesario que pase de los 1,80. Déjame preguntarte por Banco Santander. Se ha lidiado en una operación, se ha lidiado la manta a la cabeza en una operación en México que podría implicar una ampliación de capital. ¿Cómo veis vosotros? ¿Qué tal os suena la música? Bueno, en este caso habrá que valorar en función de la evolución, de la publicación de los datos. Pero en cualquier caso, al final, el sector bancario, en principio, tiene buena pinta. Vamos, analizábamos la semana anterior, sector bancario americano, pequeños valores. Y en el sector bancario europeo, pues también vemos que a priori podría ser un poco el retorno al negocio natural que ellos tenían. Vamos, dejando un poco de lado, como han tenido otros bancos españoles, temas fuera de España, que se solventan al final y al cabo. Al final, creo que es natural, dada la expansión del sector bancario en países extranjeros, al final hemos visto cómo podemos tener una previsión, y no solo desde nuestra entidad, sino también desde nuestras entidades, que hemos visto que el sector bancario puede tener un buen comienzo de año si se prevén un poco la vuelta al valor del dinero. Vamos a la parte más, al mayor reto posible, la renta fija este año. Bueno, ¿dónde podemos encontrar ahí algún punto de rentabilidad, si es que va a existir este año? ¿Cuál es vuestra proyección sobre renta fija? Bueno, nosotros somos bastante especialistas en renta fija y al final somos muy activos. Al final, nuestra posición respecto a los diferenciales de crédito, viendo un poco el sector de inflación, viendo la crisis geopolítica, política, al final nuestros productos que más nos pueden, desde un punto de vista de interés, bonos medio plazo, cinco años americanos del tesoro, son productos que nos pueden parecer que tienen cierto interés, también ligados a inflación, pero bueno, eso ya es más que evidente. Pero sí, nos parece que bonos americanos, tesoro, cinco años, también bonos ligados a inflación, algún corporate, pero vamos, va a ser un año de fuertes movimientos, como está el mercado actualmente, y eso, bueno, pues también nos ha permitido también no estar tensionados en temas de liquidez y estar preparados para las oportunidades, si es que las hay, sintiéndonos muy cómonos donde estamos con un gran ratio de liquidez. Sí, porque la inflación, aunque a Biden le moleste Fox News, pero existe todavía. En este entorno de riesgos que estamos hablando, inflación, tipos de interés, Ucrania, subyacente a la inflación, pues tenemos toda la crisis de los cuellos de distribución y también de la crisis energética. Vamos, que tenemos riesgos para elegir, no hay que esforzarse demasiado para buscar uno. Pero, ¿cómo se gestiona correctamente el riesgo en escenarios en los que parece que vienen por todas partes? Al final, hay que gozar de herramientas que te permitan gestionar el riesgo, porque desde Rentamarkets la especialidad que nos puede caracterizar es una gestión de riesgo exquisita. Y eso nos hace no obtener el mayor número de activos con rentabilidad o intentar ir al máximo, sino que siempre nos gusta tener un control de la gestión del riesgo y eso nos viene por una exquisita selección de los activos. Y esto, al final, bueno, utilizamos herramientas de Big Data, Inteligencia Artificial y es por ello que, a raíz del uso de la tecnología, que tampoco es relativamente común, optamos por no obtener ciertas rentabilidades para proteger a los clientes y para proteger las inversiones que también realizamos. Y esto, bueno, al final, pues tiene sus resultados. Hemos sido premiados en ciertos aspectos, en específicamente este área y de ello estamos muy orgullosos porque tenemos un control bastante profundo de las inversiones a base de controlar el riesgo. Pues Ignacio, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde en Finanzas.com. A vosotros. Un abrazo. Amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima. Gracias.